Te conté Yo conozco a ese Leo, ¿ahora me acuerdo? Claro que sí, me lo presentaron incluso Bueno, parece que es él No, no, Antonieta, te digo que tú estás loca Mira, yo he estado varias veces en esa casa Y te puedo garantizar perfectamente cuál es el clima y el ambiente que se vive allá A ver, ¿tú cuántas veces has estado ahí? Uno, dos o tres veces Ay, Walter, pero si el ciego y Lucía viven hace meses en esa pensión Bueno, pero eso no necesariamente quiere decir nada Ya escuchaste lo que dijo Walter, que ella está sola Oye, ¿a ti qué te dio por defender tanto a esa mujer? Yo no, lo que pasa es que el hecho de que vivas en la misma pensión no necesariamente quiere decir Claro, es imposible, es imposible Bueno, pero yo no entiendo nada Explíquenme, ese tal Leo, ¿anda o no anda con Gianna? No, no, mamá No era Gianna, era Lucía Gianna está con el Leo todo el día Precisamente a causa de su ceguera Ah, bueno, entonces la cosa no es tan gratuita tampoco No, no, no creo Pero tampoco creo que Lucía haya echado para atrás su matrimonio a causa de ese ciego miserable Por favor, más así, por favor, no te expliques así de ese muchacho No, no, así es Mira, mamá, no tiene un miserable peso ese pobre Obre y trabaja vendiendo libros para poder vivir No es precisamente un príncipe azul, ¿no? Bueno, yo sí creo, ellos perfectamente pueden ser... Bueno, pero ¿tú lo has visto alguna vez con ella en la pensión? No, no, las veces que yo he estado allá, no, jamás Ve Bueno, pero también pueden tener un amor clandestino, un amor secreto, ¿por qué no? Pues ¿Tú crees? Sí, bueno, yo no sé, yo no sé Yo estoy repitiendo lo que Mónica me dijo, ella me lo dijo a mí Sería el colmo Nah, pero no, no puede ser cierto Bueno, pero que tanta historia ya Lo vamos a saber muy pronto Porque ahora ellos no tienen nada que ocultar, así que ya se sabrá Aunque pensándolo bien ese ciego bastante pillo, ¿no? ¿Habrá sido capaz de meterla? Sería increíble Claro Bueno, no sé Permiso ¿Y tú? No sé ¿Tú crees que es posible o no? Claro Si todo es posible Llama para allá, te digo No, yo creo que, yo creo que yo debería esperar unos días Oye, Lucía Tú vas a perderlo a él también, ¿eh? Estás esperando demasiado y se aparece otra mujer No, pero ¿qué querés que le diga? Cuéntale todo No, 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 me moré de susto, no Oye, ya ¿Qué es tonta? Dame el número, por favor No, no, Alicia, mira Yo escucho que es demasiado tonto todavía ¿No te parece? Oye, Lucía, yo no te entiendo a ti Tú dijiste que él te amaba, ¿no es cierto? Bueno, entonces va a estar pero feliz de escuchar lo que tú le tienes que decir Ay, sí, pero es que yo pensé que era mejor que él se enterara por otra gente Buen día, es que a mí no me da no sé qué Ay, ¿quieres tonta? Déjate la esperanza Yo voy a llamar No, Alex Por favor, pregunta por él, pero no le digas de parte de quién Por ningún motivo Ya, no te preocupes El susto no me va a salir el habla ¿Es una oficina esto? Sí ¿Aló? ¿Con qué número hablo? Sí, don Alex, por favor Sí, de parte de la señora Mercedes Ah, ya, ya Ya Ya, no, 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 no No se preocupe Yo lo llamo la semana que viene Ya, muchas gracias ¿Qué pasó? Se fue fuera de Santiago de viaje No vuelve hasta el lunes próximo Parece que era su secretaria la que me atendió, ¿ah? Hasta el lunes Bueno, pero por lo menos ahora vas a tener un tiempo para calmarte ¿O no? Sí Hola, hola, Leo ¿Quién es? Yo, Rodrigo ¿Te acuerdas de mí? Ah, pero por supuesto, ¿qué tal? Sí, hola, hola ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Hola, Tito Hola Qué gusto de verte Igualmente Yo tenía ganas de conversar una cosa contigo ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Sí ¿Tú vas a alguna parte ahora? La verdad es que ando, bueno, ando trabajando en este momento Y mi trabajo consiste en caminar por las calles y yo vendo libros Bueno, yo te llevo después ¿Ah? Voy a Providencia Bueno, yo te llevo Ah, macanudo ¿Tienes un minuto para mí? Sí, por supuesto Ya Conversemos, ¿qué te parece? Conversemos En el auto, ¿eh? Más cómodo Ah, más cómodo Claro, claro Listo Listo, ni un problema Ah, aquí está, parece Ahí Sí Tito, tú nos esperas un ratito, ¿eh? Bueno Bueno, ¿escuchaste lo que dijo el caballero, Tito, ah? Espera por ahí, entonces, ¿eh? Qué rico el olor Sí ¿Qué auto es este? No lo conozco Eh, japonés Lo cambié hace poco ¿Y qué color? Ah, es, eh Burdeos Ah, bonito, ¿eh? Sí Leo, bonito Debe andar re fuerte este auto, ¿no? Sí, es corredor, sí Sí, es muy corredor ¿Y tiene buena estabilidad? Sí, es muy estable, claro Se agarra mucho en el suelo Leo Y es automático, ¿no? Sí, es automático, sí ¿Pero no es convertible? Eh, no No, no, no Es cerrado Oye ¿Te debe costar una fortuna un auto así, ¿no? Sí Bueno, no es barato, claro Ah, aquí se reclina Sí Ah Lo que yo te quería preguntar Oiga, ¿sabes? Lo que pasa es que a mí me interesan mucho los autos Yo leo hartos sobre autos, ¿no? Y conozco hartos modelos ¿Cómo está Lucía? Ah, yo no sabía que usted quería hablar Lo que pasa es que yo pensé que Que podía ser desagradable para usted No, no, no Al contrario, me interesa saber Tú sabes Bueno, tú sabes lo que pasó Sí Qué lata ¿Cómo está? ¿Cómo está ella? Bueno No sé La verdad es que yo no la veo mucho Ah Pero la gente en la pensión dice que está como triste Ah Dime ¿Y ha recibido visitas? ¿Recibido visitas? No Que yo sepa, no No ¿Estás seguro? Sí O sea, usted se refiere a gente extraña Sí, sí Gente No, no No gente de la pensión Gente de afuera No 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 Ella de repente sale con gente amiga de la pensión Pero gente extraña, no 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 Mira, la verdad Leo es que ella me dijo que Bueno, que Que estaba enamorada de alguien Yo quería saber si Si ese alguien Había aparecido por aquí Ah No, pero que yo sepa, no No ¿Estás seguro? A lo mejor Bueno, no sé A lo mejor tú no te enteraste Es que, ¿sabes qué? Con las copuchentas que hay allá en la pensión Si hubiera venido alguien se habría sabido el tiro Ah, sí Claro Sí Así que estás completamente seguro que no ha venido nadie Bueno, es cuestión de confirmarlo también Ah, sí ¡Tito! ¡Tito! ¡Ven para acá, niño! ¡Tito! ¿Qué es lo que pasa? Acércate Oye, Tito ¿Tú sabes si ha venido alguien extraño a la pensión A ver a la lindura? Ayer o anteayer No he visto a nadie A ver, mi mamá me dijo que había venido un joven A hablar con ella Ya, gracias, Tito Ya, chao Yo no sabía eso Bueno Tú me dijiste que ibas a Providencia Te llevo Bueno, sería macanudo Te llevo, claro Gracias ¡Tito! ¡Tito! Súbete Vamos a pasear en un japonés ¡Tito! ¡Súbete! Aló Aló, Mónica, soy yo Hola Te apuesto que me vas a contar que soñaste conmigo toda la noche No, yo solamente sueño con rubia Oye, Mónica, dime ¿Tú le contaste a Antonieta que Leo está metido con Lucía? ¿Qué? Leo, el ciego Sí, claro que me acuerdo, pero yo nunca he dicho nada de eso Bueno, pero tú estuviste con ella ayer Sí, claro, ella estuvo acá Pero no tocamos ese tema Ni siquiera había escuchado ese cuento ya ¿No me dirás ahora que ella lo inventó todo? No, 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 no creo Pero en realidad hablamos de tantas cosas que tal vez me entendió mal ¿Ah, sí? Yo sé que Leo y Lucía viven en la misma pensión, pero nada más Sí Bueno, a decir verdad, todo eso me pareció muy absurdo Yo nunca vi nada de eso ¿Y tú vas mucho para allá? No, no quiero decir que el día del velorio yo no vi nada de eso No, yo tampoco Bueno, sí, tal vez Antonieta confundió las cosas Oye, ¿ibas a venir hoy día? No sé, mira, tengo mucho trabajo en la oficina, yo te llamo Chao, mi amor Chao ¿No dijiste que volverías recién el lunes? No tenía nada que hacer en la casa Antonieta salió y no quise quedarme sin hacer nada Oye, Alex Yo creo que Antonieta está confundiendo un poco las cosas Acabo de hablar con Mónica Me parece que esa historia de Leo y Lucía no está bien contada Ella no sabía nada ¿Y tú por qué estás interesado en eso? Bueno, te voy a contar Diana Siempre acompaña al ciego a todos lados Si Leo está metido con alguien más Con Lucía, por ejemplo Bueno, quiere decir que Diana ya no se va a preocupar de ese pobrecito Entonces, ¿qué es la misma? Bueno, digamos que le estoy dando tiempo al tiempo, nada más Pero lo voy a conseguir, ya verás Yo no creo en esa historia del amante secreto Me parece absurda Bueno, no sé, todo es posible Leo es un tipo muy simpático Le gustan las mujeres Ciego y todo No sé, yo no lo conozco demasiado Oye, Alex ¿Por qué no llamas a Rodrigo? ¿Le invitas a salir, a almorzar, a comer? El pobre debe necesitar compañía Si no es mala idea Sí, además tú no tienes nada que hacer, ¿verdad? ¿De qué? Perfecto Me has dado una buena idea Todavía estoy de luna en miel hasta el lunes Vamos a ver cómo está ese hombre Deberías tratar De sacarlo de ese pozo profundo y negro En que caen los amantes despreciados ¿Señor de la calidad de los amantes se puede hacer? ¿Señor de los amantes se puede hacer? ¿Señor de la calidad de los amantes se puede hacer? ¿Qué más falta, Juanita? La servilleta, señora Ana María. Buenos días. ¿La señora está? Sí, pero está ocupada. ¿Puedo ir a hablar con ella porque es un asunto delicado, personal? Espérase un poquito, ¿ah? Señora Ana María, ¿ves el maestro? ¿Qué maestro? El electricista. ¿Quiere que pase a ver qué quiere? ¿Qué pase? Permiso. Pase. Para allá. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. Creo que esta vez se equivocó porque yo no mandé a llamar a nadie. Ah, no, sí sé, sí sé. Disculpe, pero vengo por otro asunto. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que quiere? Que resulta que la última vez que estuve aquí parece que se me quedó un alicate, fíjese. ¿Un alicate? Sí, un alicate. Y para mí es muy importante porque es un alicate que es de mi papá. Entonces, pues, me lo dejó a mí un recuerdo de familia, prácticamente. Está bien, Juanita. Anda nomás. ¿Y usted cree que se le quedó aquí? Sí, claro. Yo creo que se me quedó aquí. Porque... Y... Perdone que le quite un poco de tiempo, pero parece que es un alicate muy importante para mí. Sí, pero no se preocupe, pero en realidad yo no creo que el alicate se haya quedado acá. No, ¿eh? No. No, además me lo hubiera entregado la empleada, lo hubiera encontrado, ¿no? Ah, claro. Por supuesto. Sí, porque un alicate no es una cosa muy pequeña y yo creo que lo hubieran encontrado. Tiene razón. Bueno... En ese caso... Disculpe la... La molestia y disculpe que le haya ocupado su tiempo. Permiso. Sí. Escuche. Sí, dígame. ¿Lo ha cuidado bien mi foto? Sí. Sí, la... La tengo... La tengo bien guardada en un... ¿Ah, sí? ¿Dónde? En un velador, en un cajón de un velador que está al lado de mi cama. ¿Y... ¿La miras de vez en cuando? No. O sea, o sea, sí, 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 claro. De vez en cuando, no más, sí. ¿Y para qué? Por... Por mirarla, no más. Y después de mirarla... Duermes mucho mejor, ¿verdad? No. ¿No? No, no duermo. ¿Ah, sí? No. Pero no, no, no. A mí no me importa, no, no dormir. ¿Sabes lo que...? Bueno, es una lástima, pero... Hoy no hay nada que arreglar. No. No importa. No se preocupe. Y gracias por su tiempo. Siento mucho lo de su... Alicate. Ah, sí, el alicate. Seguramente lo dejé en otra parte. Ya va a eso. Soy medio pajarón. Claro. Bueno, entonces... Lo acompaño hasta la puerta. Hasta luego. Hasta la vista, señorita Ana María. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lucía! ¡Oh, por tu miseria! ¡Lucía! Pero, doña Puebla, ¿qué pasa? Te están llamando por teléfono. ¿A mí? ¿Estás segura? ¡Claro! ¡Estás espera! Gracias, doña Puebla. Gracias. No sabía hace cuánto tiempo te esperaste llamar. Es una mujer, ¿eh? Ah, gracias. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Habla Antonieta. Ah, hola, desaparecida. ¿Cómo estás? Muy bien, vengo llegando. Me encantaría verte para conversar. ¿Tú tienes tiempo hoy día? Sí, sí. Dime dónde nos juntamos. Ya. No, sí, sí, sí me acuerdo. ¿Tú sabes cómo llegar? Muy bien, entonces nos vemos ahí. Ya, igualmente. Chao. ¿Pasa algo, mi hijita? No. No, nada, señora. Ahí la estaba hablando con una amiga. Ah. Bueno, cuéntame, cuéntame. ¿Cómo fue tu primera noche aquí en esta casa? Muy bien, muy bien. Gracias. Qué bueno. A propósito, ¿Sabrina no ha llegado o no la he visto? No, mi hijita, no ha llegado. Tú sabes perfectamente cómo es Sabrina. Hay que conocerla. Ella nunca, nunca se sabe cuándo va a aparecer. Qué divertido. Ella es la única persona que yo conozco que no le rinde cuentas a nadie acerca de su vida. Ajá. Ajá. Eh, ¿Alex ya salió? Sí, se fue a la oficina. Ah. Bueno, mi hijita, ¿te has acordado de la guagua? ¿Qué guagua? ¿Cómo que guagua? ¿Qué guagua? Dice, qué tesoro. La guagua tuya, pues. La guagua nuestra. Ay, pero señora Hilda, tan luego. ¿Cómo tan luego? ¿Tan luego? Sabes perfectamente que Federico y yo nos morimos por tener un nieto. ¿Cómo tan luego? Sí, sí, sé. Usted ya me lo dijo. Bueno, entonces, cuando tengas novedades, la primera en saber lo voy a hacer yo. Bueno, señora Hilda, nosotros no vamos a tener hijos tan luego. Ah, ¿no? No. Ya está decidido, lo hablamos con Alex y vamos a esperar un tiempo. Ah, ¿van a esperar un tiempo? Sí. ¿Y cuánto tiempo? No sé, unos tres o cuatro años, quizás. ¿Tres o cuatro años? Sí, señora Hilda. Pero eso es mucho. No. Mire, escúcheme, yo no me quiero echar a perder el cuerpo tan luego. Una guagua da mucho trabajo. Yo no me quiero esclavizar todavía. Creo que en la vida hay que gozarla, hay que vivirla, aprovecharla lo que más se pueda. Hay tiempo de sobra para eso. No, claro, sí. Tienes razón. Mirado ese punto de vista, tienes razón. Pero, yo tengo que decirte que Alex me ha dicho muchas veces que se muere por tener un hijo. Sí, claro. Para él es muy fácil porque él no va a tener el hijo. Entonces no le cuesta nada querer. Pero no, señora Hilda, ya está decidido. Alex aceptó y todavía no, no. Vamos a esperar un tiempo. Bueno, claro, sí, sí es cierto. Sí, tienes razón. Porque la verdad que un hijo da mucho, pero mucho trabajo. Eso es cierto. Pero, en esta casa tú vas a tener todas las comodidades del mundo. Y todo el apoyo que necesites, por supuesto. Esa criatura va a ser un rey en esta casa. Además de trabajo ni hablar. Porque, ¿qué trabajo? Tú no vas a trabajar, mi linda, no. Sí, Federico y yo vamos a ocuparnos de la guagua, los dos, naturalmente. Ah, sí. Sí. Sí, claro, por supuesto. Pero, los vamos a ir con calma, señora Hilda. Cuando llegue el momento, yo le voy a avisar. Ahora me voy a arreglar porque tengo que salir. Permiso. ¡Ah! ¡Qué patán! La que goza de la piscina eres tú, resulta que el patán soy yo. Pero es muy distinto, cariño, porque tú eres hombre y deberías estar trabajando. Y lo estoy. ¿Volví a la fábrica? Sí, ¿eh? Aproveché que mi papá se fue a almorzar y me arranqué un ratito para acá. ¿Y cómo está tu papá? Más o menos. Pobrecito, pero ya se le va a pasar, vas a ver. Claro, pero no creas que tan rápido, porque fue un golpe bastante duro. ¿Le contaste que hablaste con Lucía? No. ¿Y por qué no? Bueno, porque no quise arriesgarnos y yo no sé cómo va a reaccionar. En contra tuya, obvio. ¿Por qué? Porque ese no era asunto tuyo, tú no tenías nada que meterte. Sí. Creo que tienes un poco de razón. La verdad es que me quedé muy preocupado anoche, ¿eh? Parece que fui muy duro con ella. Ah, no, me voy a esmayar. Tú, tú sientes pena por Lucía. Mira, no sé si pena precisamente. Pero lo concreto es que me arrepentí de haberla ofendido. ¿No será que te habrá conquistado un poquito con su simpatía? Sí, puede que sí. Yo te entiendo perfectamente, porque la verdad es que ella es muy simpática. Pero no es solo eso. Yo la encontré sincera. Mira, ella podría haberme echado a la pensión. Pero se quedó todo el rato callada escuchando lo que yo le decía. Ni siquiera me agredió. Este mundo está muy complicado para mí, parece. ¿Por qué? Porque todo está al revés. Porque cuando ella trató de conseguirse tu apoyo, no sacó nada. Y ahora, sin quererlo, consiguió tu compasión. Sí, ¿eh? Extraño, ¿no? Cuidadito, cuidadito. No te vayas a estar enamorando de ella, tú. ¿Yo? Estás loca. Pero una broma. No es más fácil que me enamore de ti. No me digas. Así ya sé que estoy perdiendo el tiempo. Que tú quieres a Val. Diste en el clavo. Bueno, pero la verdad, lo que ahora me interesa es ver a mi papá como era antes. Mira, no te preocupes porque nadie se muere de esas cosas, te lo garantizo. Así, pero es que tú no lo has visto como se la pasa en la casa. Si no hubiera sido por mí, hoy ni siquiera la fábrica hubiera ido. Oye, ¿y encontraron al culpable de todo el enredo? No. Y no va a ser muy fácil. Porque no debe ser nadie conocido. Ella se pasó harto tiempo sola. ¿Y quién sabe lo que hizo en ese tiempo? En todo caso, tú tienes que estar feliz por todo lo que está pasando, ¿no? Oye, oye, córtala. No te rías de mí. Mira. En todo caso, yo te voy a estar vigilando. Si veo que empiezas a ir a visitar a Lucía, se lo voy a contar a tu papá. ¿Así, ah? Sí. Cariño. Me alegro que me llamaras. Yo llegué ayer recién. ¿Así, entabas de viaje? ¿Ah, no sabías? ¿Vos? Sí. Buenas tardes. ¿Un pico saber? Bueno. Dos, por favor. ¿Me casé? ¿Te casaste? Sí. Se me ocurrió así de repente. Fue una ceremonia privada a la familia, íntimo. ¡Piro, hombre! Qué original, ¿eh? ¿Se puede saber con quién te casaste? Por supuesto. Con Antonieto. Bueno, te felicito. Te casaste con la mujer ideal. ¿Ah? Gracias. Feliz. Gracias. Íbamos a estar una semana en Montevideo, pero nos vinimos antes. Salud. Salud. No están los tiempos para dejar botados los negocios, ¿eh? Así sea, por pocos días. Tú sabes eso. Bueno, ¿tú sabes lo que me pasó a mí? Sí, me enteré al llegar. Fue una sorpresa increíble. ¿Y ustedes se veían tan bien? Para mí fue, mira, un golpe tremendo. Si quieres, no hablamos del asunto. No, no, al revés. Quiero hablar, porque si no uno se queda con la amargura adentro, peor. Sí, te entiendo. Bueno, tú no conociste mucho, Lucía. Nos vemos tan poco. No, claro. Mira, hay una mujer sencilla, poco complicada. Quería casarse, tener hijos, ¿eh? No sé, no entiendo. Bueno, ¿y qué fue lo que realmente pasó? La verdad es que se enamoró de otro hombre. ¿Así? ¿De repente? No, no tiene que haber sido algo que se estaba enjuvando hacía tiempo. Que se lleva el día del matrimonio, no resistió la presión. Como en las películas. El novio abandonado al pie del altar. ¿Y se casó con el otro? No. Pero lo ha visto, eso sí que... ¿Ah, sí? Sí, sí. Me lo contaron. Hoy. Perdona, Ana María, me atrasé un poco. Ay, no te preocupes, pasa. Vamos a almorzar una vez. Juanita. Sí, sí, Ana María. Ya vamos a almorzar. Hola, Juanita. ¿Cómo le va a sentirse, Antonín? Bien, gracias. ¿Quieres juguito? Por favor. Gracias. También, gracias. Gracias. Ayer me olvidé de contarte una novedad. Ah, no, imperdonable. Tengo un admirador. Mentira. ¿Quién es? Un gafiter. Ay, Ana María, que eres pisada. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Claro que yo no hago nada, por supuesto. Pero él hasta se robó una foto de aquí de mi casa. Ah, sí. Tú lo estás pasando muy bien con esa historia. Pero por supuesto, sí. Es como muy divertido el asunto. Fíjate que hoy vino con la excusa de que se había dejado un anicate aquí. Oye, Ana María, pero qué horror. Un gafiter. Sí, pero no es un gafiter. Ah, sí, así, así, así. Tiene su pinta. Ya lo vas a ver. Ah, sí. Sí, te voy a creer. Justo ahora que Rodrigo anda suelto por ahí. No, sí, yo estoy bromeando. A veces no tiene nada que ver, fíjate. Oye, a propósito, ¿el te ha vuelto a buscar? ¿Quién? ¿El gafiter? Ay, Ana María, no, Rodrigo. No. Ahora te toca a ti, ¿eh? Tú no lo puedes dejar irse esta vez. No, yo no me llamo Antonieta. Yo no sé hacer esas cosas. ¿Qué te puedo enseñar? Bueno, entonces empieza. Primero, tienes que dejar de lado el orgullo y ir a buscarlo. Ah, no. No, no, no. Yo no puedo, me muero. No, me da un ataque, no. Bueno, pero si no cuesta tanto, al principio cuesta, sí, pero después uno se acostumbra. No, no, no. Yo estoy perdida con eso. No, yo no lo puedo hacer de ninguna manera. Bueno, ya. Segundo. Tienes que hablarle siempre muy bien de Lucía. Tienes que decir que todo lo que ella hizo lo hizo por amor y etc. Ah, y no puedes tocar el nombre de Leo. ¿De quién? De Leo. El ciego. ¿No te acuerdas del ciego? Claro que me acuerdo del ciego. ¿Pero qué tiene que ver Leo con Lucía? Ana María, no me digas que no sabes. Antonieta, por favor, me vas a volver loca. Dime, ¿qué tiene que ver Leo con Lucía? Bueno, mira, yo no sé mucho los detalles, pero creo que él es el hombre del que ella está enamorada. Cierrales eso. Ah, hola. Así que vinieron, ¿ah? ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo está la cosa por aquí? Mira, muy bien, muy bien. Con mucho movimiento, mucha gente. Así que, por favor, espero que te aporten. Una recomendación obvia. Sí, o muy obvia. Siéntense por ahí. Elena, ¿vas? ¿No estás? No, no estás. Está abajo, te estoy trabajando en el taller. Siéntense. Pero ya va a venir, me esperan acá, ¿ya? Ya. Ya, sentadito. Oye, Diana. Sí. Necesito un vestido para este niñito. Ay, Leo, por favor, no empieces ya. No muy escotado, pero con mucha lentejuela y que sea barato, es posible. Ya, pues, Leo, por eso yo no quería venir. ¿Viste cómo está asustado este niñito, Diana? Y es por culpa tuya. ¿Por culpa mía, amigo? Este niñito, ¿sabes lo que pasa? Es un niño muy respetuoso. Lo que a ti te hace falta. Te voy a decir una cosa, por favor, Leo. Cuando hables con el lego. Ten mucho cuidado con las cosas que dice ella porque no quiero pasar vergüenza. ¿De acuerdo? Diana, yo tengo la suficiente confianza con Elena como para decirle lo que yo quiera. Así que no te preocupes y anda a trabajar, ¿ok? Muy bien, muy bien. Pero quédense ahí, tranquilito. ¿Ya? Oye, Tito. Sí, Leo, ¿qué estoy haciendo? ¿Habrá alguna mujer más o menos potable por aquí? ¿Cómo le estás quedando en la infección? No sé, mucha gente. Pero fíjate si hay alguna pinturita. La más bonita es Diana. Por Dios, oye, para ti la única mujer bonita en este mundo es Diana. Ay, no sé, Leo, yo no entiendo eso. Oye. ¿Qué pasa? Tengo ganas de ir al baño. Ah. Diana, ¿puedes venir un momento, por favor? ¿Por qué, Charlie, tú no sabes quién va a la educación gritar aquí? Perdón, es que necesito saber dónde está el baño. ¿Y tú crees que esto es un supermercado? Esta es una tienda de ropa. Bueno, pero hay baño aquí, ¿sí o no? Pero no te puedes aguantar. Oye, si no es para mí, es para Tito. Tú también, ¿ah? No, culpa mía, señorita Diana. ¿Qué es lo que pasa? Siempre anda apurado, no me deja parar en ningún lugar. Eso va buena. Sí, debe ser cierto también. Ya, ya, vente tú, vente. Mira ahí, al fondo, para allá. Ahí hay un cartelito que dice... Ay, la juventud. Ya no controla la vejiga como antes, ¿eh? Mira, señora, lo que hice aquí. Perdóname, Tonita, pero yo no te puedo creer una cosa así. Sí, es muy chocante. Con Leo. No, tú estás loca. No. Bueno, yo tuve al principio la misma reacción que tú, pero mira. Piense un poco, Ana María. Ellos dos viven en la misma versión. Y claro, cuando uno vive en el mismo lugar, tiene más confianza, lo sé. Mira. Hola. 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 Hola, Jorge. Antonieta, qué gusto verte. Hola. Bueno, estás... Casi no lo creí cuando supe que habían vuelto. Sí, pero es así. Yo no soporté ese país. Hacía mucho frío. Jorge. ¿Mm? ¿Tú te acuerdas de ese ciego? ¿Qué ciego? Ese con el que estuvimos en la casa de Lina. ¿Te acuerdas que yo te conté? Ah, sí, el que le pegó a Walter. ¿Qué pasa con él? Él es el hombre de quien está enamorada Lucía. El ciego. Hay gusto para todo, mijito. Sí, claro. Todo es posible también, pero... ¿Tú estás segura? No, no, no. Segura no estoy. ¿Sabes qué? Yo no lo puedo creer. No, eso tiene que ser un invento de alguien. Bueno, si es un invento, lo vamos a saber. En fin. Y cuéntame. ¿Sabrina? No, todavía no la he visto, pero la señora Hilda me dijo que lo más probable es que hoy fuera para ella. Ah, qué bien. ¿Sabes, Jorge? Yo jamás he conocido a una mujer tan rara como esa. ¿Viste, hermanita? Todo el mundo piensa lo mismo. Jorge, vas a tener que portarte muy bien con Antonieta. Y ella ahora va a vivir en esa casa y, por lo tanto, va a convivir con Sabrina. Es verdad. Jorge, si necesitas algo, yo te puedo ayudar. Acuenta conmigo. Ah, fantástico. Quizá ahora podamos descubrir el secreto de Sabrina. Bueno, si hay algún secreto, te lo aseguro que yo lo voy a descubrir. Bueno, de partida te prometo un regalo si descubres de quién está enamorada. ¿Sabrina enamorada? No, yo no creo que sea eso. No estoy seguro. Bueno, si es así, yo lo voy a descubrir. No crees que va a ser tan fácil. Bueno, en estos casos uno piensa en todo, claro. Al comienzo pensé que era culpa de Pepe, te das cuenta, pero no era así. Bueno, pero ella jamás mencionó antes que estuviera enamorada de otro hombre. ¿Antes? No, jamás. ¿Qué habías hecho tú? Ajá. Nada, no se puede hacer nada en estos casos. ¿Qué? Bueno, lo quise yo. Tragarse la humillación y quedarse callado. Punto. Ah, mira, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo, te digo. Bueno, pero quién sabe, quizá ella se arrepienta y... Ah, mira, yo salí de ahí con esa esperanza, pero después llegué a la casa, lo pensé bien, me di cuenta de la realidad. Pero eso no es posible. Sabe, ella tiene que haber madurado esta idea por mucho tiempo. Cuando tomó una decisión, fue definitiva. No quiere verme más, ese es el problema, no quiere verme más. Y eso me lo tengo que meter en la cabeza. Menos mal tú puedes hacer eso. Peor es quedarse rumiando la desgracia. No, yo hablo mucho de esto con Pepe, que sé yo, pero de repente lo sé. Me da miedo latear a la gente. Bueno, por lo menos conmigo, no te preocupes por eso. Oye, si no tienes nada que hacer, ¿por qué no vas a comer hoy día en la casa? Al papá le encantaría verte, además. Ah, ¿cómo está él? Bien. Su vida de siempre. Bueno, ¿y tú casado? Claro, me gustaría felicitar a Antonieta también. Bueno, ¿entonces vas? Sí, acepto la invitación. Y Pepe, ¿cómo está? Bien. Volvió a la casa, está trabajando. Está bien. Me alegro. ¿Pidámonos otro? Bueno. ¿Qué sorpresa más agradable? Hola. Elena. No te levantes, quédate dónde estás. Se llama Tito. Quédate tu vida, cuéntame cómo te ha ido, Leo. Aquí estamos. Sí. Oye, realmente estoy muerto de vergüenza, yo sé que te estoy molestando. Ay, ninguna molest... Oh, yo tengo una deuda contigo, amor, por Dios. Pero no te preocupes, por favor, ¿no? Yo sé que tú eres una mujer muy ocupada. ¿Cómo no me voy a preocupar si yo te prometí a ti ayudarte a colocar esos libros? Sí, pero no hay mucho apuro, en realidad. Yo hoy pasaba por aquí y decidí visitarte, nada más. Qué amor. ¿Qué eres mentiroso, Leo? Viniste para que Elena te ayudara a vender esa colección. Sea como sea, yo se lo prometí. Así que no importa. Eh, ¿no te das cuenta, Yana, que estás desatinando? Pero es que tú te estás demorando mucho, Leo. Ya, Yana, por favor, si yo le voy a ayudar, punto final, ya. Cuéntame una cosa. ¿Todavía sigues con esa cosa de la, cómo se llama, naturaleza maravillosa? De las maravillas de la naturaleza. Sí, desgraciadamente. Oye, quizás, yo digo, quizás si tuvieras algo más picantito podría salir más ganancioso económicamente con la laia de amigos que me gasto yo. Bueno, justamente, ¿hay una silla por ahí? Aquí al frente tuya. Tú, ahí. Yo, es lo mismo que le repito a mi jefe todos los días. Que me coloquen una colección más simpática, ¿no? Porque esto de las maravillas de la naturaleza es tan fome y tan difícil de vender. Bueno, yo sospecho que por eso mismo él me coloca esta colección porque cree que por ser ciego voy a tener más éxito. Como generalmente la gente es como más compasiva con los ciegos, ¿me entiendes tú? Ay, yo no, fíjate, para nada. Yo te voy a ayudar porque me caes bien. No, porque te tenga compasión. Oye, eres realmente muy simpática, Elena. Sí, así dice la gente. Es cierto. Oye, Diana, tú serías tan amorosa, linda, de traerme la agenda que se metió en el taller. Sí, la voy a ofrecer. Ahí tengo todos los nombres y los números de teléfono. Realmente yo no sé cómo agradecértelo, Elena. No, por favor. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. A ver, a ver, ¿cómo estamos hoy día de olfatillo, eh? ¿Qué estoy usando? Ah, es bien especial este, eh. A ver, no me decepciones. ¿Dior? ¿Pero qué Dior? Poisson. ¡Bien, hombre, eres un genio! ¿Puedo hacerte una invitación, Florina? Ay, no, Don Toto. Mejor que no. Pero, pero ¿por qué insistes en llamarme Don Toto? Dime Toto, como a tu perrito regalón. ¿Eh? ¿Quiere algo más? ¿Quiero? Claro que quiero. Tú sabes que quiero. Ay, Don Toto, por favor, puede venir algo. Pero no te preocupes. Si están todos arriba. Don Toto, por favor, déjeme al espacio. Pero no te asustes, Florina. Ya te dije. Soy tu perrito regalón. Soy inofensivo. Don Toto, la señora pola puede venir a cualquier momento. ¿Tú no quieres jugar al pillarse, ah? No, 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 tranquila, tranquila. ¿Sabes tú que hay secretos que se llevan al fondo de la tumba? ¿Sabes tú eso? Y hay otros que se quedan sobre la tierra. ¿Sabías eso? ¿Qué me quiere decir con eso? No lo sabes. ¿Estás segura que no lo sabes? ¿Qué está pasando aquí? Tome ahí, Florinda, tome ahí, pues. Deje. Eso, muy bien. De la vuelta ahí. Ahí está, muy bien. Ahora acá, Florinda, eso es. Vamos. Eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Toto. Estamos ordenando un poco la mesa porque estaba un poco, ¿cómo le dijera? Yo estaba todo muy cuadrado, ¿no? No, mamá. Él nunca lo había visto tan interesado en ayudar. Pero, doña Pola, usted ahora está solita. No está su marido. Bueno, me parece muy amable de su parte, mamá. Muy gentil. Mire. Pero yo no veo qué es lo que está mal aquí. Esto está muy cuadrado, está todo el tiempo muy uniforme, ¿me entiende? Hay que cambiar un poco, todo tiene que cambiar. Mire, la línea convergente crea una estética maravillosa que uno la necesita. Así parece un restaurante. Sí, bueno, puede que usted tenga razón, no sé. Sí. Sí. ¿Sabe lo que podríamos hacer en un tiempo más? Cambiar toda la estructura de este comedor. Eh, calma, calma, don Toto, eh. Yo no tengo dinero para eso, ¿eh? Pero, doña Pola, me ofende. ¿Para qué están los amigos? Don Toto, usted ha cambiado tanto últimamente. Nunca había sido tan amable conmigo. Bueno, la verdad es que las circunstancias me lo impedían. Usted me entiende, ¿no? No, 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 le entiendo su indirecta, don Toto. Con permiso. ¿Dónde va? Tengo mucha ropa allá en el lavadero. Usted lavando, doña Pola. Echando a perder sus manitas tan hermosas. Con permiso, don Toto. Bueno, entre pasar a Astrid y comer a dos carrillos. Su café, don Federico. Gracias, Teresa. Hola, mi amor. Venga, de lo que sea su papá. Qué placer verte aquí. ¿Cómo está, Valeria? Eh, súper bien. ¿Sí? Valeria. Ah, ya te pedí la hora. No, ¿verdad? Sí, está bueno. El viernes a las cuatro. Ahí en esa tarjeta está el nombre y la dirección del médico. Ay, papá, te pasaste, gracias. Ah, y ya pagué todo, ¿eh? Lo único que tienes que hacer es ir, entrar y listo. ¿Y es el mejor? Bueno, no sé si es el mejor, pero me dijeron que es muy bueno. Además, me dieron excelentes recomendaciones. Ay, qué maravilla, papá, gracias. Dime una cosa, ¿se sabió algo de Alex? ¿Sabes? Es la luna de miel más corta que he conocido. Llegaron ayer. No. ¿En serio? Sí, sí, llegaron de sorpresa. ¿Y dónde están? Bueno, Alex creo que fue a trabajar a la oficina. Y Antonieta, no sé. ¿Y están bien? Sí. Bueno, tú sabes que la luna de miel siempre es un mar de rosas, ¿no? Sí, eso dice. Ya veremos después. ¿A ti te gusta ella? Antonieta. Sí. Bueno, no sé, en realidad no la conozco muy bien. Nunca he hablado mucho con ella, pero... Por lo que parece, está muy enamorada de Alex. ¿Por qué? Por nada. ¿Por qué? Voy a ser franco contigo. Esa chiquilla tiene... Tiene algo que no me gusta. Ay, papá, ya vas a empezar con tus cosas raras. No sé, no sé. Pero tú sabes que nunca me he equivocado hasta ahora. Muy pocas veces. Ah, olvídalo. Dime, ¿hoy te vas a quedar en casa? No sé, en realidad depende de algunas llamadas. Ay, ¿y tu amigo el chiquito? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Algún día te lo voy a presentar, ¿ya? ¿Sabes? Es la primera vez que te veo realmente interesada en alguien. Bueno, porque es la primera vez que estoy realmente interesada en alguien. Ajá. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Así que tú hablas, ¿ah? Yo pensé que ladrabas, perro. Oye, escúchame. No me toques. Pero vos tienes explicaciones ladrillas. Yo te puedo aplicar todo muy bien. Me dejaste botada ahí en medio de la calle en la noche como una cualquiera con una maleta. Cínico. Oye, ¿puedo aclarar las cosas? Sí, yo sé lo que me vas a decir. Me vas a decir que te pusiste la buena con tu papá, entonces te arrepentiste porque viste que era una tontera irse conmigo al norte, ¿no? Para qué dar explicaciones y no vale la pena. Ahora te apareces y hablas como si no hubiera pasado nada, ¿no? No quiero volver a verte la cara nunca más. Oye, oye, ¿quieres oírme? Suéltame. ¿Quieres oírme, por favor? Sí, yo sé de alguien a quien le encantaría escucharte. ¿A quién? A mi hermano. Oye, Rita, Rita, cálmate. Mira, vamos a tomarnos algo. Tomarnos algo. Bueno, cualquier cosa. No seas cínico. Oye, 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 no me vas a agredir. ¡No te acerques a mí! Mira, yo tengo una muy buena razón para hacer lo que hice. Mi papá le dio un infarto. ¿Ah, sí? ¿Y no se murió? No, gracias a Dios. Ah, qué pena. Oye, Rita, estoy hablando en serio. ¿Ah, sí? ¿Querés escuchar? Sí, tienes dos minutos para explicar y después te vas. Oye, pero aquí, en medio de la calle... A tu papá le dio un infarto, ¿y qué? Bueno, que casi se murió. ¿Casi? Sí, pues cuando llegué a la casa a buscar mi ropa, porque... Cosas me quedaban ahí. Sí, la ropa estaba en el hotel. Sí, pero no toda, Rita. Cuando yo llegué, él estaba en el suelo respirando pésimo. No sé. ¿Y se mejoró? Oye, no te parece razón suficiente. Tuve que llamar al médico, a la ambulancia, hacer todo lo necesario que se hacen en sus calles. Pero se mejoró, ¿no? No se murió. Bueno, está mejor. Ay, qué bueno, me alegro. Entonces corre a sus brazos y ándate al diablo. Joder, Rita, pero escúchame, es un infarto. Buenas tardes, ¿te sirve algo? No, no, gracias. Voy a esperar a una amiga. Hola, desaparecida. ¿Cómo estás? ¿Sabes lo que pasó? Me casé. ¿Qué te quedé? ¿Me casé? Siéntate, yo te voy a contar todo. Ya. Este mundo está tan loco, que ahora se supone que ella dejó a Rodrigo porque está enamorada de un ciego, fíjate. ¿Querés que te diga una cosa? Fíjate que yo creo, sinceramente, que la única persona que me quiso, de verdad, de verdad, fue tu padre. Por favor, escúchame. Alex, dime que me quieres mucho, dime que me amas, por favor. Divina Diana. Una carta de amor. Claro, para variar. Ya, escribiste. Divina Diana. Me conté que te contaría.